según según lo que me dijo el gps según lo que me dijo el gps doblando a la derecha vamos a ver pero está muy bonito aquí esta parte de semana está muy chulo entramos por esta callecita samaná tropical biles ok mira esto es solamente la entrada esta es la parte de afuera de un hotel ecológico en samaná que yo vine desde santo domingo a conocer es un hotel ecológico el muchacho me había dicho que estaban haciendo algunos arreglos por eso estar en aquí pero mira animales y cuando te hablo de hotel ecológico es para que sepan bueno mire ese flow flow fue quien me invitó para acá y esto de hotel ecológico es para qué vayan sabiendo que durante todo el recorrido del hotel lo único que vamos a ver es comodidades a un estilo bien madera bien rústico bien naturaleza por ejemplo mira esto a marca de un ave entrando como entiende y todo lo que vamos a ver es así a este nivel de una marca y qué bonita en la misma entrada del hotel y esto es el hotel entonces hay algunas cosas que yo quiero saber del hotel que también es una sala de reunión y él es flow porque me invitó para acá que se ha convertido en mi guía turístico porque me ha enseñado muchos lugares que yo en mi vida nunca pensé que iba a visitar flow vamos a un pequeño recorrido para que tú me vaya explicando más o menos y vamos hablando un poco sobre el lugar excelente qué tiempo que tiene tiene esto aquí bueno tenemos dos años ahora mismo dos años de quien fue la idea de hacer esto bueno todos de mi familia una parte fue mía ya que tengo diez años en el turismo aquí de samaná un turismo muy interesante algo diferente es el ecológico como hasta la parte de la piscina y aquí estamos la piscina una piscina es alimentada por una fuente igual que el río y también ok de acá está aquí vencata que vamos a hablar aquí entonces a eso que se ve ya son las casitas verdad los a las habitaciones esa y eso que la vamos a ver ahora y ahí y quien se motivó a hacer algo así en ese caso fue esa parte fui yo ya que había tenido un poco de experiencia en varios hoteles ecológicos y algo también muy popular especialmente en eeuu lo que se llama el concepto del treehouse y eso lo que hicimos hay más hoteles ecológicos aquí en semana como siete hoteles ecológicos bárbaro mi hermano como tú estás ok pero este es como el más popular según yo voy a ver las redes vamos para allá para seguir viendo a ver a los otros lugares esta es la piscina que es alimentada por la fuente mirada con uno de los tígeres se va a tirar de dónde son ustedes sánchez 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 de él mismo sánchez de él mismo sánchez de él mismo y tú tú eres de villajuana la moca de la moca pero se tiró aquel y no lo vi va para abajo el hombre vámonos vámonos y tú no va a tirar mira qué chulería este hotel ese es el puente que ya yo les enseñé pero hay totalmente ecológico natural mira una de las habitaciones y eso que usted vaya otra de las habitaciones vamos a ver por dentro de las habitaciones honestamente honestamente esto requiere una gran inversión te voy a explicar por qué porque independientemente de todo aquí hay muchos árboles sembrados bien bien organizado hay mucha madera esto es todo caro así ya que en la madera muchas personas elegir el hombre el hombre para que entiendan el hombre es americano está viviendo aquí ahora por un hombre americano su primera lengua realmente es el inglés el español es porque yo lo lleve la sangre en su corazón el dominicano pero él su vida lo ha hecho en eeuu pero ha sido un tipo amante de la naturaleza y ahora decidió venir a su país a hacer algo por su país que sea bien dominicano entonces sigue me explicando a muchos hoteles a elegir en la madera sobre el cemento el precio de la madera ha subido el costo ok y también las personas que saben hacer este tipo de artesanía digamos con la madera es muy mínimo es muy costoso también honestamente entonces me dice que la inversión fue costosa verdad ok el precio de por noche aquí es alto en comparación a por ejemplo si uno va a un resort no diría que no ya que el precio que damos es justo por lo que vendemos que es lo que nosotros vendemos aquí a la naturaleza a pasar tiempo con la esa es el querido dígase su esposo su esposa sus familias y eso es lo que vendemos ok mira esto es una habitación miren que chulería como le dije ya usted lo que va a ver aquí es madera usted va a ver piedra usted va a ver ojo mi hoja mire 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 esto es una vaina esto es una vaina es una vaina ecológica ecológica entonces esta es la habitación que a mí me toca en el día de hoy en la cual voy a amanecer y esta es una de las habitaciones principales algo ahí mira qué chulería así voy a dormir yo en el día de hoy y fíjate que detrás de esa cortina lo que pasa es que realmente ahora está un poco seco hay un rígito míralo ahí pero flow ese ese río sube de vez en cuando y hacer que hay una cascada suelta habitación aquí de noche cuando hay poca poco sonido de día se escucha excelente mira mira cómo voy a dormir yo señores mire cómo voy a dormir yo imagínense yo voy a ir durmiendo señores y mira el baño wow wow pero mire el baño y llores que yo leería un jacuzzi así en piedra bien rústico mira el techo con el techo una chulería pero se te fue la mano con esto de verdad y tanta gente como yo que ama la naturaleza yo sé que va a quedar encantado con esto mira entonces se puede decir la 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 el balconcito en balconcito en balconcito flow en balconcito aquí también ojo guau mira eso mira eso la todo eso verde y usted está en su balconcito de una terracita esto es esto aquí es esto es praga esto es praga aquí pero una cosa cuánto cuesta una noche aquí la noche la tenemos a 100 dólares eso es por pareja 100 dólares por pareja si no flow no flow 100 dólares a cinco mil con cinco mil seiscientos pesos dos personas que sale como a dos mil quinientos pesos dos personas wow esto lo hicimos pensando en las personas como tú igual que yo que amamos la naturaleza y todo por eso hicimos los precios accesibles y a proponer la flow boy en este vídeo una actividad yo voy a hacer aquí porque el lugar me encanta tiene su piscina habitaciones separadas todas aquí hay capacidad para cuántas personas 30 personas 30 personas atraído yo relajando yo te voy a proponer a ti que hagamos una actividad y que toda la gente que está viendo este vídeo a través de nuestro canal de youtube sepa en la próxima semana o quizá en un mes no un mes no porque la que no sepa diciembre lo que yo quiero que la gente aquí me diga de qué sería la actividad si es de bohemio o de salsa o bailable podemos una actividad bailable para ahora para diciembre para nosotros encargarnos de traer un artista y de todo excelente fue 30 personas pero es una actividad exclusiva tienen que estar pendientes porque vamos a hacer una actividad exclusiva eso es que nosotros vamos a soltar el anuncio hoy y a los tres días que no se anotó se quedó y ya usted sabe que usted por 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 la comodidad y por lo privado que aquí usted puede traer su pareja por ejemplo ya usted sabe que usted en diciembre se va a pasar un fin de semana en chulería y en gozo en piernao para diciembre vamos a tener una actividad le voy a decir la fecha pronto y le voy a decir el nombre de la actividad ya flow se comprometió conmigo 30 personas solamente una actividad totalmente exclusiva así que flow gracias por el trato de verdad y a ustedes no se muevan de mi canal manténgase ahí disfruten de su país que su país tiene muchas cosas que les ofrece a ustedes lo que pasa es que nosotros nada más estamos pendientes a la mujer y a la vaina a veces uno gasta menos en otros lugares disfruta más pero uno por estar pendiente a que si una que si una junca que es una vaina que si un mueble y mira lo lindo que esté esto aquí y esto con una con una un ojo se la pasa bien así aquí así que sigan la cuenta roba samaná tropical arroba samaná tropical en instagram siganla y ahí pueden ver todos los datos y cómo reservar para poder venir y disfrutar de este paraíso que nos brinda república dominicana gracias a la administración y gracias flow por las atenciones y y y Así es, estamos acá. Vamos a los peados para los de la gente. Vamos a los peados. Vamos a los peados para los de la gente. Aquí estamos acá. Siempre es primera vez. Y siempre está acá. Vamos a la escuela en su viaje. Y a pesar de que son las dos y yo no comí una, la estoy pasando bien. Y ahí viene tu pierda. Señora y señores, es el de la primera vez. ¿Pero qué, bárbaro? Es el de la primera vez en el malecón de Samaná. Mira qué lindo. Déjame felicitar a el síndico de la piel. Porque esto está lindo y lindo. Y bonito. Está relajito y bonito. Yo todavía estoy muy, muy al pasito. Vamos a poder documentar la vaina para que ustedes vean. Aquí está muy fuente. Se ve mucho. Foto y vaina. Yo creo que ahí es que hay una playa lindísima. No me tiró. No sé. No se lleve también que yo no puedo dispararte. Mira qué lindo está esto. Está hablando dispararte. Malecón de Samaná. ¡Gracias! Un gran trabajo de el síndico de aquí. Los felicito. El alcalde. para la playa que van ahora como ella en el mitad en el mitáneo pero las mujeres ahí que se van a montar en una de esas violitas que la va a llevar para la playa en el mitáneo usted va a profesor también de miami especialmente en mi vuelta aquí en samaná la jerarquía de samaná propital es la primera vez que vengo aquí a samaná y muchas gracias por el trato por el sol las mujeres que no le tienen miedo a nada porque yo siempre he dicho algo yo siempre he dicho algo nunca agua nunca agua por abajo lo vio siempre agua de arriba para abajo pero ellas son de que dice ellas son las superhéroes que se van a montar con dios mi hermano con dios buen viaje no me monto en esa vaina ni matado lo siento mucho por el mitáneo a la mitad de yo lo voy a escribir en íntegra vais a pues al que la gente crea que yo fui increíble como él tiene más valor que yo sí sí y aquí estoy yo como un campesino con media en la playa adiós a pues sale le vuelve a mi cámara a cristal dame dejarle la cámara cristal para que cristal me grave el recorrido grave la playa también pero yo por ahí no voy o yo yo respeto el mar esto también bonito yo me quedo aquí de este lado mira que linda que esta playa el valle o la allá hay unos pecados que ya yo pedí entonces aquí hay pecados hay agua aquello voy para allá porque para allá también hay agua y pecados y para allá lejísimos el mitaño no me habla a mí de que el mitaño no me hablé de nada de la ciudad de la viola hoy con algo listo en el medio señores mire la mujer y ahí los tigres no me lo cuide vayan con dios pero yo por ahí no voy no voy a dejar que lo que es que no me lo cuide vayan con dios pero no me lo cuide vayan con dios yo lo cando yo lo cando en coro de corrupta es una playa y donde mi vehículo y mi playa me iba a ir de solo nada pero no está bien esa casa hay tanto es un rey sin este de la viola como levanta y mi mamá adiós acuerdales por el chivirica se mira para eso fue que su papá y su mamá la pusieron a ustedes a hacer la primera comunión es para ustedes que arriaste así ahí van ellas y yo me voy con el mío a dame un pecado aquí hoy el finalito entonces a que era que el doctor le tenía miedo yo no entiendo no hay nada que entender mira que hermoso guarde guarde lo que el doctor nace se está perdiendo mira 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 que hermoso es por no tomarse un ride de Samana Tropical de 10 minutos para llegar a esta belleza y 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